El objetivo de este comité tiene como razón el poder sembrar árboles y cambiar el entorno urbano a la ciudad de San José, que es la antítesis de lo que el país vende. Somos un país que vendemos nuestros parques nacionales, somos un país que lo que hacemos es traer turistas y hemos ganado premios internacionales, pero nuestro entorno urbano es absolutamente el opuesto de lo que el país en su entorno profundo maneja, que es la sostenibilidad. Vamos a trabajar para sustituir el graffiti informal por arte urbano. Este programa está enfocado claramente a la siembra de árboles en la ciudad de San José, a la creación de paredes verdes. En las partes inferiores de estas paredes verdes irán con doble malla para que la basura que se genere en estas calles no vaya a caer a la circunvalación. Y serán con plantas, hiedras que sembraremos. Todos estos proyectos se trabajan a través de las adopciones. Ningún colón se va a requerir de ninguna institución pública para hacer estos trabajos, porque todos son a través de adopciones de empresas y adopciones de instituciones que van a tomar las responsabilidades por un periodo de cinco años. Todo esto suena muy bien si no hay acción. Tenemos ya sembrados en la avenida Primera árboles que ya van creciendo y que en la época que tuvimos el año pasado, a final de año, ya comenzaron a salir las primeras flores de estas cortezas amarillas sobre la avenida Primera, desde donde estaba el Cine California hasta la calle que lleva al Parque Morazán. Y el Boulevard Peatonal que sale del Parque Nacional hasta los edificios de la Corte se sustituyeron las palmeras por cortezas amarillas. Luego trabajamos en el parqueo que se encuentra al frente, hacia el oeste del Hotel del Rey. Es maravilloso ver cómo esas enredaderas ya vienen creciendo con flores y estamos sustituyendo rejas que somos una ciudad cárcel por paredes verdes. Y todo esto se puede tapar con hiedras. Pero este año estamos ahora concentrados en la circunvalación sur para poder generar ya en este año las primeras intervenciones en los pasos elevados. Tenemos un extraordinario equipo profesional, tenemos un extraordinario esfuerzo que viene haciendo el Colegio de Arquitectos de Costa Rica a quien debo felicitar por esta iniciativa y realmente me siento muy honrado de poder dirigir este comité. Muchas gracias. Gracias. Gracias.